Y ahora sí puede ser Acuña, y ahora sí puede ser Acuña, Fernández, solo por la derecha, Fernández, 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 la pelota le llegó tarde, ya le para el Munchuk Runa, número... El cuarto en el partido, tercero para los locales. Dos contra uno, se formó la contra que observamos, Matías Acuña, con el pase a Fernández. De Quintero con golpe de cabeza, recuperando por el costado derecho, a ver Bolaños, metió el centro, puede ser, tiene que aparecer más Gómez en este grande juego, y acá cortó una contra que pudo haber sido peligrosa para mucho. A ver Ayara, Bolaños primero, Bolaños, es de las últimas, Bolaños, es de las últimas, el centro, el jugador Edwin Angulo. Bueno, y fue, no le al pasabola porque le entrega muy rápido la pelota. Además que también le reclaman de la otra banca. A ver, el centro, arriba, en los puños, de Bolaños, la pelota sigue viva, se duerme en la marca, metió el remate, increíble para nadie, mano penal. Además que considera que en el balance general, en la Copa le ha ido bastante bien, y no creo que quiera despedirse de alguna forma negativa. Llega, 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 llega. A ver ahora. A ver, Don Santi al piso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con Don Santi? Jocles para rematar, pierde ángulo de remate, centro, atrás, respondiendo con la pierna derecha. Le están advirtiendo verbalmente al profesor Almeida. Ávila, un delantero mucho más posicional, de área fuerte, de choque, de referente. Es que el pasabola devolvió la pelota. Muy rápido, decían por acá. Todo el cuerpo técnico de Museo Bruno mencionaba.